Música 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 Hoy quiero mandar un saludo especial a Mickey Mouse que nos acaba Mickey Mouse Un beso Y también a Mimi A ver el amigo, un beso Mimi Le amamos Porque sin Mickey no hay Mimi Aparte eran como de peluchito Y todos lindos Los amamos Ok Bueno Regresamos a lo mismo, muchísimas gracias a toda la gente que participó una vez más Quiero decir algunos nombres A Maru Castro Zamora, a Clau Lozano Kirtzen González A Pequeña Lulu A Naz Camacho A Rosalía Madrigal y a Citlaly Santos Y también a Yolanda de Rosal Un beso en especial No, el público en general Quien participó Son algunos de los nombres Y mucha gente decía que sí Otros decían que no Este Más que nada decían que no Por Porque todos Es que Hay que vivir el día a día Hay que esperar las sorpresas Que te da la vida Hay que La vida se vive Una vez ¿No? Y hay quien decía Claro que sí lo voy a leer ¿No? Porque si no me gusta Lo puedo cambiar Nunca dimos la opción de No, ya está escrito Y no se puede cambiar La gente que opinó Que lo podrían cambiar Bueno, muchísimas gracias Este Pero el punto era Que no Les aviso que no se puede cambiar Sí, que no se puede cambiar Ya está suerte Puede ser el final Este Jessica y Jocelyn También participaron Muchísimas gracias Chicas Jocelyn dijo que no Porque le gustan las sorpresas Y Jessica dijo que no Porque prefiere vivir El día a día Y yo no participé Porque ya le había dicho Alay Sí, es cierto Yo también Yo también dije que no Por miedo Porque a mí me da mucha miedo Este Y pues sí Así fue Cuando la gente participó A ver tú Dile cuál era la pregunta Para ver si no las contestas Sí, claro Si te dieran Este Un libro Con la historia de tu vida Ya escrita Desde el principio al final ¿Leerías el final? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Me dispondría mucho Estaría esperando Híjole Ya hice esto Entonces ya sé que viene algo Que no me gusta Entonces No, no mejor no Entonces No dormiría No viviría Estaría yo esperando el final Es lo que yo decía Hay que vivir el día a día No, muchas veces Y así tienes tus aprendizajes Exactamente De lo que venga Lo que venga Y lo trabajas Y lo desechas Lo guardas Lo asimilas Pero estaría yo uno Si por ejemplo Me faltan 50 años Estaría yo desde ahorita Viviendo el año 50 Y no, muchas gracias Oigan pues Muchísimas gracias Por participar Búsquenos en Facebook En Facebook Abriendo el Closet Con Tichi y Jocelyn Ahí está la página oficial Del programa Y bueno Individual Cada quien Tiene su Facebook Ahí también nos pueden buscar Agregarnos como amigos Y ahí estamos en contacto Y ahí está Toda Cada semana La pregunta Ahí es donde pueden Participar Contestar Y demás Ok La pregunta De la siguiente semana Es La pregunta De la siguiente semana Es Ahí está ¿Cuál? No, ya está ¿El amor verdadero ¿Puede ser infiel? Esa es la pregunta Esa es la pregunta de la semana Si un amor verdadero Puede ser infiel Si sí O si no Y díganos por qué Es lo más importante Ahí es donde se arma el debate Miren la cara de los tres Por favor Es que yo tengo una pregunta De esa pregunta Miren la cara de los tres Es que estaba el grillito aquí Si no se entiende como mucho La pregunta es Cuando amas de verdad Sinceramente ¿Podrías ser infiel? No ¿Qué sería la infidelidad En un amor verdadero Por ejemplo? Es que hay muchos tipos De infidelidades Sí, claro Pero Pero como es verdadero ¿Es más infiel? No Yo creo que más bien Cualquier infidelidad Es infidelidad Ese es el tema De la siguiente semana La infidelidad A ver ¿Qué opinan muchachos? Están muy calladitos Y con la sorrisita Están diciendo Ahora repitan la pregunta Por favor ¿El amor verdadero Puede ser infiel? Esa es la pregunta De la semana ¿El amor verdadero Puede ser infiel? No Sí, ¿no? ¿Por qué? Ayúdenos Participen Les vamos a agradecer Muchísimo que lo hagan Este Ahí está En Abriendo el Clóset Con Tichy Yoselin La pregunta Se pone Desde En unos 20 minutos Ya está la pregunta Pueden empezar a participar Desde ese momento Y El próximo lunes Lo vamos a comentar Ok Yo de una vez Doy mi respuesta Porque me choca Andar contestando Ahí porque Suena cada rato El teléfono De que todo el mundo Concierto Ok Yo digo Que no hagas Lo que no te gustaría Que te hiciera Exacto Por lo tanto Con amor verdadero O medio verdadero O como esté el amor No hagas lo que no te gustaría Que te hicieran Y si no estás Pero el amor verdadero Están diciendo El amor verdadero ¿Verdadero para quién? Para ti Para ti A lo mejor Es verdadero Para la otra persona No Exacto O sea para tu pareja No Pero para ti Sí Entonces En cualquier situación No hagas lo que no te gustaría Que te hicieran Porque lo que hagas Se te regresa Sascuas Pues así ya con eso Mejor ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pueden comentar? Yo creo que no No Cuando el amor es verdadero No Lo que pasa es que Yo siento que la mayoría De las infidelidades Es por despecho Por desquite No porque uno Tenga uno Uno lo disfrute ¿No? Yo siento No Es que entonces ahí Yo siento que es como Otra cosa Ya no es amor verdadero Yo mi respuesta es Yo creo que no Porque cuando amas de verdad No lastimas a la otra persona Si yo te amo de verdad No tienes ojos para otra persona ¿Por qué voy a hacer que sufras? Pero hay personas Que lo tienen todo Y les gusta tener Su segundo frente Entonces ahí sí sería Me encantó una frase Que me dijo una amiga Así de ¿Por qué estás contando estrellas? Qué bonita frase ¿verdad? Si tienes a la luna ¿No? ¿Para qué andar contando estrellas? Si tienes a la luna Entonces Es eso Cuando de verdad es Verdadero el amor Yo creo que Yo Yo creo que no hay Infidelidad Para uno mismo Habrá quien diga Habrá quien diga ¿La pareja sí o no? Pues por qué no Aventarse una cañita al aire Porque ya estoy aburrido De lo mismo De esto Habrá quien No, no, no Habrá quien nos diga eso Así como Te cansas de la monotonía Es como vivir nuevas aventuras Pero Aquí estoy bien seguro Habrá quien nos dé Muchos puntos de vista Y eso es lo importante Que queremos que se arme Esa polémica Y ese debate La infidelidad Sería para ti mismo O para la persona Con la que estás Pues yo creo que Para los dos ¿No? Porque te fallas tú mismo Como persona Pero estás infiel Porque puedes ser fiel Y no necesitas tener una pareja O sea La situación es tuya No Entonces Si el amor es verdadero Entonces voy a ser fiel No, no Ser infiel es ser infiel Ser infiel es lastimarlo Sí, claro Pero No necesariamente necesitas Una pareja para ser infiel ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? No entiendo ¿Por qué? Porque puedes ser infiel Con el pensamiento O explícamelo en español Yo creo Como decías tú Que no te gusta No hagas lo que no te gusta Que te hagan Porque mi mamá dice Con la vara que mides Serás medido Y otro cachito Y se llamaba a teléfono Gracias Y aparte mío Es que lo puedes a vivir Que lo tienes a todos así Nos decías Ya se me fue El amor verdadero Tú te portas Como te tienes que portar Y la otra persona No sabe si realmente te ama Pero eso no tengo Es que quiera sin esperar Nada de cambio Exactamente O sea Cuando tú realmente Estás enamorado No puedes ser infiel No tienes ojos para nadie más La verdad es que sí ves hermoso A la persona Aunque no lo estén Lo ves perfecto Aunque no lo estén Lo ves maravillada Y puede llegar quien sea Sí, claro Y no volteas Y dices El amor a tonta Exacto O sea Sí O sea No estamos viendo La pregunta no es El otro está bien No O sea Es hacia ti El amor verdadero Pues mi amor verdadero Cuando yo Amo de verdad Sincero Honesto No puede ser infiel Yo creo que hasta ahí Entra la palabra Fiel Ahí ya está como una respuesta Es que no puedes esperar A que la otra persona Te dé de la misma manera Que tú No Cada persona más De la misma manera Ya te está almureando No jamás Es porque ella se rió Estoy hablando yo muy tranquila A ver ¿A ti cómo te gusta que te den? ¿Ves? Sincero Honesto Bien No Claro Por supuesto May Amo que te rías La productora está muerta de risa ¿Te das cuenta May? ¿Te das cuenta de cómo me tratan? Ay Pobrecita Yo creo que es eso O sea Si realmente estás enamorado Y demás No tienes que buscar algo más Exacto Mientras que tengas todo Lo que tú necesitas No necesitas voltear a algo más En el momento que ya la relación No va tan bonita O que empiezas a sentir vacío Exacto Eso ya no hay ese amor verdadero Se está pasando esa emoción Esa ilusión Ese entusiasmo Y entonces yo creo que es cuando Las personas empiezan a buscar Por eso siempre hay que tener Mucha comunicación con la pareja ¿No? Ajá Y decirse desde un principio Esto me gusta Esto no sé Pero bueno Pues escriban Ya saben En Abriendo el Closet Con Tichillo y Jocelyn Y opínenle ¿Va? Pues nos vemos la próxima semana Gracias Sí, gracias Muchas gracias Oye Aquellas personas que quieran buscarte ¿Cómo te pueden buscar en Facebook? ¿Cómo te pueden contactar? En Facebook es Huguito Sin H Frías Una Z Huguito Frías En Facebook lo pueden contactar nada más Ok Huguito Sin H Frías Porque a Tibias no le gusta Ni caliente El apellido Mucha honra Ok Pues cuídense mucho Muchísimas gracias No, no Gracias 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 Bye Bye Gracias Te queremos Te amo Saber que tú May, May Sin tu amor May, May Te amo Gracias por ver el video.